Y si decimos por siempre, es por siempre y para siempre Para toda la gente infectada por el virus carnavalero Ya venimos de vuelta ¡Adiós viejos! Y para la familia Gutiérrez, mi compa Rafa, los alacanes de Santa Marta ¡Báilele, báilele, báilele! ¡Báilele, báilele, báilele, báilele! ¡Báilele, báilele, báilele! ¡San Sebastián, Santa Marta! ¡Y todos mis bellos y zapalopas! ¡Báilele, báilele, báilele! ¡Báilele, báilele, báilele! ¡Y véngase! ¡Infectase con el virus! ¡Más carnavalero de México! ¡Ooooh! ¡Más carnavalero de México! Pi distante Sota de Oaxaca